Ayúdame Señor con tu poder Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame Señor con tu poder 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 Si vienen las luchas, si vienen las pruebas Ayúdame Señor con tu poder Solo Jesús y en el 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 poder Amén Y quien es el que vive Amén Bendiciones a todos los hermanos en esta localidad también Deseando lo mejor en este día muy especial en su familia, ¿verdad? Cuando nos están escuchando a través de estas bocinas Bendiciones siempre Y mientras tanto vamos a tener otro canto más Para el Rey de Reyes y señores y señores Ya que estamos con vida en este día subespecial Los amigables del cordero Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Amén 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 Eres siempre mi dicha, me canto, eres siempre mi paz y melón Te viví en compañero en el valle del llanto y dolor Eres mi hermano, mi amigo sincero, el más puro y real de mi amor Eres mi hermano, mi amigo sincero, el más puro y real de mi amor Corazón, mi el más puro y el más santo, corazón de mi dulce Jesús Eres siempre mi dicha, me canto, eres siempre mi paz y melón Eres siempre mi dicha, me canto, eres siempre mi paz y melón Este santo sagrado en que moras, me bendices no quiera que voy Y me dices, soy yo a quien adoras, nada temas contigo aquí estoy Y me dices, soy yo a quien adoras, nada temas contigo aquí estoy Yo soy yo a quien adoras, nada temas contigo aquí estoy El cordero, visión, católico Corazón, el más puro y el más santo, corazón de mi dulce Jesús Eres siempre mi dicha, me canto, eres siempre mi paz y melón Eres siempre mi dicha, me canto, eres siempre mi paz y melón Corazón, ser mi compañero, en el valle del antídoto Ser mi hermano, mi amigo sincero, el más puro y real de mi amor Corazón, el más puro y el más puro y el más santo, corazón de mi dulce Jesús Eres siempre mi dicha, me canto, eres siempre mi paz y melón Eres siempre mi dicha, me canto, eres siempre mi paz y melón Este santo sagrado en que moras, me bendices no quiera que voy Y me dicen soy yo a quien adoras, nada temas contigo aquí estoy Y me dicen soy yo a quien adoras, nada temas contigo aquí estoy Y me dicen soy yo a quien adoras, nada temas contigo aquí estoy Y me dicen soy yo a quien adoras, nada temas contigo aquí estoy Y me dicen soy yo a quien adoras, nada temas contigo aquí estoy Pero si, estamos iniciando en esta actividad, en esta preciosa noche verdad Ediciones ahí dejamos tiempo a nuestro hermano, con permiso Que en mi hermanos, ya es su nombre El Señor está cerca, no se inquietan por nada, antes bien en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios Y junten la acción de la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar Les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús Como es nuestra tercera asamblea, coordinador Ernesto Bosel Oración de inicio, canto de bienvenida, canto de bienvenida Enrique Calel Alabanzas de avivamiento, Miguel Tol Adoración al Espíritu Santo, ni la conoce Petec mensaje, breve mensaje de Juan Riquiak Petec coros al mensaje, el ministerio Homenaje a la Virgen María, ministerio Y después dos cantos más Y vienen los avisos y la oración final Agrade nuestra agenda chachalal, ni a tiempo al coordinador Amén, gloria a Dios ¿Cuántos están contentos? Amén, gloria a Dios Y ya, ¿cómo es esta tercera parte de nuestra asamblea? Amén, gloria a Dios A ver, yo les pregunto quién es en el que vive Y a su nombre Amén, gloria a Dios Amén, ¿quién vive hermanos? Y a su nombre ¿Cómo hago con oración de entrada hermanos? Tengo que poner de pie Envíanos Señor con su Santo Espíritu Y reñorás a paz sobre ti Envíanos Señor con su Santo Espíritu Y reñorás a paz sobre ti En el nombre del Padre, del Dios Espíritu Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Ven a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónanos las sufrencias Y también nosotros Pero no vamos a los que nos ofrecen No nos dejes caer en tentación Y masíbranos del mal Amén En el nombre del Padre Y del Dios Espíritu Santo Amén Amén, gloria a Dios Amén, gloria a Dios ¿Quién vive? Y a su nombre ¿Quién nos anima tanto? Y el Espíritu Santo Amén, gloria a Dios ¿Quién nos anima tanto? Amén ¿Quién nos anima tanto? Amén Alabar y glorificar a un Dios Que vive y permanece para siempre Amén, gloria a Dios Y claro que en seguir con nuestro programa Que a tiempo al hermano Cantos de bienvenida Amén, gloria a Dios Y a fuertes palmas al Señor Y también quiero saludar a nuestros hermanos Que nos están escuchando en la Unión Americana Y a todos los hermanos que nos están visualizando En diferentes medios de comunicaciones Amén, gloria a Dios Y que a tiempo al hermano Cantos de bienvenida Amén ¿Quién vive? Y a su nombre Amén, gloria a Dios ¿Quién nos anima tanto? ¿Quién nos anima tanto? Y ya que El hermano Ya a tiempo Amén, gloria a Dios Amén A fuerte aplauso A nuestro Dios A nuestro Señor Que es lo pues El hermano Enrique Pues En la cocina Pues así es Están de fiesta Estamos de fiesta En Contra mí Pues Sé que Está entero ¿Verdad? Pero Amén ¿Quién vive? Con Cristo Y hago fuerte aplauso A nuestro Señor A nuestro Dios Ojalá que presente Ojalá que en esta Tarde, en esta noche A Dios Dios ¿A qué han venido hermanos? ¿A qué han venido hermanos? Alabar a Dios Cojol de pie Buenas tardes Tenga todos mis hermanos ¿Quién vive? Y con Cristo Y con Cristo Buenas tardes Buenas tardes Tengan todos mis hermanos Buenas tardes Tengan todos mis hermanos Buenas tardes Hemos venido Para escuchar La palabra del Señor Buenas tardes 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 ¿A qué han venido hermanos? ¿A qué han venido hermanos? Ven a alabar a Dios ¿A qué han venido hermanos? ¿A qué han venido hermanos? Dios viene a alabar a Dios ¿A qué han venido hermanos? Dios viene a alabar a Dios ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a ver? 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 Voy a cantar Voy ahora Y es que estoy en verdad Voy a cantar, voy a orar, y diga que estoy en verdad ¿A quién venido, hermanas? Ven a alabar a Dios ¿A quién venido, hermanos? Ven a alabar a Dios ¿Y cómo lo vas a hacer? 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 Vengo a cantar, vengo a orar, en espíritu y en verdad Vengo a cantar, vengo a orar, en espíritu y en verdad ¿Quién vive? ¿Y con Cristo? Fuerte aplauso, fuerte aplauso a nuestro Señor, a nuestro Dios ¿Quién vive? ¿Y con Cristo? Amén, gloria a Dios Amén ¿Quién vive? ¿Y a su nombre? Amén ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? Muy bien sentados, hermanos ¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Y sus amistades? ¿Cómo van? ¿Haremos lo posible para ser buenos hermanos? ¿Cómo están? Amén, gloria a Dios ¿Y sus hermanos? ¿Cómo están? Amén, gloria a Dios Gloria a Dios Y creer que tiempo al hermano Miguel Fuerte los aplausos al Señor en esta noche hermanos Yo creo que ya es noche, verdad Pues es una bendición de Dios Pues os cobran otro año más Con nuestro hermano Enrique Y Tomás Calel ¿Verdad? Pues sí Por cariño O somos desconocidos Pues Y todos que pueden llamar, verdad Pues Dios no me permite cantar tanto, verdad Pues todo es de Él Pues bendiciones para todos Pues son 28 años de ministerio Conjunto Dios quisió bendecir A veces uno llega A veces Te dejan en el piso Así somos los predicadores Ojalá oración Ojalá cantante Pero hay un dicho que dice El camino de Dios Es angosto Pues el camino Que va al mal El camino del mundo Era el número de Dios ¿Verdad? No, verdad Pues Para no quitarle más el tiempo Pues Ánimo Pues Pachachanim Está poniendo muy duro la vida Aparte de que Que sea la voluntad de Dios Científicamente Científicamente No lo creamos Más Porque vamos Lo que Dios dice Hay una cosa No lo creamos Pero no se está No lo creamos A veces En el sector Ojalá Es preocupante Porque va a mascar No se está 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 es de buscar una solución muy bien, primer canto yo quiero más más y más de Cristo a ver si podemos cantar pues es normal pues que en sufrir tenganlo por seguro señor, señor no ponemos esta esta bacteria en el cuerpo verdad, que es la vacuna y la vacuna es gratis así es el señor hay una vacuna espiritual y yo quiero más y más los que pueden cantar puede cantar conmigo y los que no pues mi Macta Kersla yo quiero más de tu poder yo quiero más de Cristo yo quiero más y más vámosle muchachos a cantar al señor acompáñame con sus palmas que me hacen en esta noche y les pregunto ¿quién vive? y a su nombre te damos gracias señor en esta oportunidad mi Dios alabado seas por siempre ayúdame a cantar en esta noche diga bien ese yo quiero más y más yo quiero más de tu poder yo quiero más de tu presencia yo quiero más y más y más que se oigan mis hermanos vienen yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de tu saber yo quiero más de tu presencia yo quiero más yo quiero más y más ¿dónde estás tú? ¿dónde estoy yo? cuando viniera el Señor ¿dónde estás tú? ¿dónde estoy yo? cuando viniera el Señor ¿dónde estás tú? ¿dónde estoy yo? cuando viniera el Señor ¿dónde estás tú? ¿dónde estoy yo? cuando viniera el Señor a ver mis hermanos con Jesús y María ¿cuántos creen que tenemos una madre? yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de tu poder yo quiero más y más de Cristo yo quiero más y más de Él yo quiero más y más de Cristo yo quiero más de tu poder yo quiero más y más de Cristo yo quiero más y más de Él cante conmigo esta noche pero se oiga ¿dónde estás tú? ¿dónde estoy yo? cuando viniera el Señor ¿dónde estás tú? ¿dónde estoy yo? cuando viniera el Señor ¿dónde estás tú? ¿dónde estoy yo? cuando viniera el Señor ¿dónde estás tú? ¿dónde estoy yo? cuando viniera el Señor y a su nombre hermanos y a su pueblo o te adoramos Señor te adoramos a ver mamá ¿dónde estás tú? amén Amén. Los que con lágrimas vamos cantando, hermanos, pues ayúdame a cantar, en fa creo, si lo podemos cantar. ¿Quién es la palabra? Pues ya la memoria, ¿verdad? Acompáñame con sus palmas, hermanos. Para ti, señor, este corrido. ¡Eso! Cantando, cantando, eso. Acompáñame con sus palmas. Dios bendiga a los hermanos de Semeja también. Saludos, ahí están. Muy bien, hermanos, bendiciones. Muy bien, vamos a cantar diciendo. Los que con lágrimas, que se oigan. Oh, re, cosí, cosí, garán. Donde sus lágrimas fregaron. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Hermosas! ¡Oh, no, bien, eso! Cantando irán, llorando irán, pero felices por verán. Cantando irán, llorando irán, pero felices por verán. Trayendo al hombro su gavián. ¡Eso! Y en la llaga cae una canción. No se perdieron las. Y en la llaga cae una canción. ¡Eso! ¡Eso es lo que se oiga! ¡Eso! En la casa de mi padre, en la casa, muchas moradas En la casa de mi padre, en la casa de mi padre, muchas moradas En la casa de mi padre, en la casa de mi padre, muchas moradas Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar Para ir allá con él Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar Para ir allá con él Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar Para ir Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar Vamos a darle un poco más de ritmo para que así avalarse Yo me voy a preparar, yo me voy a preparar Para ir allá con él Ya no hay católicos Ave María Purísima, sin pecado Concibe, debemos de aprender Porque somos católicos renovados A veces ya que la católica Ni escriben la renovación Pero de qué Somos católicos 100% Muy bien Muy bien ¡Eso! ¡A bailar se ha dicho! ¡La mano arriba y se ha dado! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡En ritos de victoria! ¡Ey! 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 ¡Eso! Muy bien, claro que así Necesito ahorita que las mujeres me digan un grito de júbilo Mujeres no cenaron Claro que sí, porque hace falta el oro Mujeres, grito de júbilo Y esos hombres, soldado de Cristo, grito de victoria Los hombres, que me den un silbido Ya no silban los hombres porque ya no tienen dientes Mujeres, una bulla para los hombres Vamos cantando, muy bien, con las palmas, acompáñenme Esto es la gente que alabar, Señor Esto es la gente que alabar, Señor Esto es la gente que tiene, gozo que tiene Esto es la gente que alabar Esto es la gente Esto es la gente que tiene, gozo que tiene ¡Arriba, la mano arriba! La mano arriba, la mano abajo Y les pregunto, ¿quién vive? Pero, ¿quién es el que vive? Pero, ¿quién es el que vive? Pero, ¿quién es el que sana? Pero, ¿quién es el que es salvar? Y a su nombre, brincando, ahí a su nombre ¡Gloria! ¡Arriba, la mano arriba! ¡Arriba, la mano arriba! Esto es la gente que alabar, esto es la gente Esto es la gente que alabar, esto es la gente Esto es la gente que alabar, esto es la gente ¡Que alegren los católicos! Que alegren los católicos, que alegren los católicos, que alegren los católicos que alaban al Señor Y ya no hay tristeza, solamente gozo, para los católicos, ya no hay tristeza, solamente gozo Muy bien, muy bien, solo las mujeres, las mujeres, que vivan las mujeres, que alegren las mujeres Mujos, no son vacas, no, no señor, que alegren las mujeres, que alegren las mujeres Mujeres, no se oye nada, una bulla para ustedes, momento, 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 muy bien No se oye nada mujeres, seguro no llega al cielo, mujeres más fuerte Mujeres, que alegren las mujeres, que alegren las mujeres, que alegren las mujeres Eso, saquemos el frío, frío afuera, frío afuera Y ya no hay tristeza, solamente gozo Mujeres Y los hombres, ¿dónde están los hombres? ¿Son sin ruido? ¿Esta noche? Solo los hombres ahora Y alegres son los hombres, muy bien, ok Y alegres son los hombres, eso Los hombres más potentes Y alegres son los hombres No como las mujeres, ¿verdad, hombres? Así ¿De acuerdo? Ya no hay tristeza A ver, todo el mundo, todo el mundo Que se oigan las voces ¿Cuánto me pedan ritos de júbilo? Todo el mundo Ritos de victoria Hey, 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 eso Parece que ya se está saliendo el frío Y le decimos al frío Afuera Frío Afuera Frío Afuera Cantando Que alegren los católicos Que alegren los católicos Que alegren los católicos Que alaban al Señor Que alegren los católicos Y ya no hay tristeza Solamente gozo Solamente gozo Y ya no hay tristeza Solamente gozo La última vez La última vez Tal vez vamos a bajar un poco la música Vamos a escuchar la voz Eso Vienen los católicos Hombres y mujeres Lástimo que no hay muchos niños Si no cantamos con los niños también En otra ocasión Los católicos Que bonito Se ve la voz Y ya no hay Ustedes Y ya no hay Y a ver cómo suena este mambo maestro Yo bendigo al ministerio Amigables El Cordero Un saludo a los que están viendo A través de las vías de comunicaciones Saludos a este Capachá Chichito seronco Amén Y a su nombre Al frío le decimos Al frío le decimos Y a la tristeza le decimos Y a Cristo le decimos Te amo Amén Gloria a Dios Amén 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 Gloria a Dios Amén Ahora se mueve dentro de mi corazón, ahora se mueve dentro de mi corazón. Entonces, ahora vamos a aprender, hay que ser un hermano Tomás Calé que fue siervo de Dios por 28 años, de lucha, de pruebas y victorias como siervo de Dios. Hay que ser un momento difícil, que había problemas, que habían problemas, pero Dios, que ayudaba, que ayudaba. Amén. 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 Génetería, Señor, 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 Señor. Aquí iremos, solo tú tienes, cuando lo vives de ti Señor, Señor Aquí iremos, solo tú tienes, cuando lo vives de ti La iglesia de Cristo Solo está esperando Ese día es muy alegre Cuando Cristo venga La iglesia de Cristo Solo está esperando Ese día es muy alegre Cuando Cristo venga La iglesia ya se va La iglesia ya se va La iglesia ya se va A encontrar su salvación La iglesia ya se va La iglesia ya se va La iglesia ya se va A encontrar su salvador En las luchas y en las pruebas Y no te dejaré 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 Allá en el cielo Tenemos una corona Tenemos una corona Tenemos una corona Tenemos una corona La iglesia ya se va Y no te dejaré 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 En el cielo se oye Lo que le llora se canta En el cielo se oye Lo que le llora se canta Vamos todos a la vara, Señor Vamos todos a la vara, Señor Vamos todos a la vara, Señor Vamos a la serfa Vamos todos a la vara, Señor 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 Hay una fiesta, fiesta, fiesta En mi corazón, corazón En mi corazón, corazón Una gloria de Dios Aleluya, gloria a Dios Una gloria de Dios Aleluya, gloria a Dios Hay una fiesta, fiesta, fiesta Aleluya, gloria a Dios Una gloria de Dios Aleluya, gloria a Dios Tocco, ni maqui, ni maqui Ni maqui, ni maqui Ni maqui Ni maqui Ni maqui Oarin Tebow chero, המ Ni maqui Ni maqui Ni maqui 得 Ni maqui Tebow 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 ¡En esta fiesta Cristo está! ¡En esta fiesta Cristo está! ¡Y es el gozo que siento yo! ¡Es el gozo que siento yo! ¡Sólo Cristo sí me dañó! 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 ¡Eleva el poder de Dios! 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 ¡Sólo Cristo sí me dañó! 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 Sí, sí, poder de Dios Ábrese la puerta de tu corazón ¿Para qué sirve esta bendición? 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 Yo quiero más poder, yo quiero más poder Hay poder, suerte gozer Hay poder, suerte gozer Hay poder, vente con usted, hay poder, vente con usted, hay poder, vente con usted El Espíritu Santo Venga a mí, venga a mí, venga a mí, venga a mí, venga a mí Venga a mí con tu poder, venga a mí con tu poder, venga a mí con tu poder Espíritu Santo Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá, se moverá Se moverá Se moverá, se moverá Juego, juego queremos más Juego, juego queremos más Y es el juego que estás derramando El Espíritu Santo que estamos teniendo El juego que estás derramando El Espíritu Santo que estamos teniendo Juego, juego queremos más Juego, juego queremos más Juego, juego queremos más Juego, juego queremos más Y santo es el Espíritu Santo Y santo es el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve la mano de Dios Se mueve con poder Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya la libertad Y ya, 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 URRA VA VA YETA CHIYA 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 LA VA NIMA ISTA 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 CHIYA 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 CH Quilla, 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 quilla la libertad Gista, 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 gista por el Señor Gista, gista, gista Gista por el Señor, gista por el Señor Gista por el Señor, gista por el Señor Gista por el Señor, gista por el Señor El diablo está bendito El diablo está vendido, el diablo está vendido El fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios El fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios Si pues, si pues, como el cual ya no hay que vivir en este momento, pero que no hay que vivir en este momento. Quiere que sanidad sea el Espíritu Santo. Quiere que, porque si vengo a la medicina, que no hay que vivir en este momento. Si pues, si pues, si pues, si pues, Espíritu Santo. Si pues, si pues, si pues, si pues, si pues, si pues, si, 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 si. Hermana Enrico, que sea el Espíritu Santo en este momento, que sea el Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo, que sea el Espíritu de Dios en este momento, que sea el Espíritu Santo. Ya el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios 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 Amén y Amén Amén Gloria a Dios Amén Amén Gloria a Dios Amén 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 heraré Dichosos en tu vida y tachante camina en la ley del señor Dichosos que guardando tus preceptos lo busca de todo corazón A ver dos tu palabra La fe da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Gracias, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dios que convendecir y buk. Y chenim que chelal, tené que can clausurar lo que es la acción de gracias al hermano Enrique y Mestoja. Aplausos al hermano. Aplausos al hermano. Salmo 103. Salmo 103. Bendiciré. Bendiciré. Bendiciré con todo mi ser en su santo nombre. Palabra de Dios que es eterna. Palabra de Dios. Es un versículo. Pero si es posible, si no leeremos todo el capítulo. 5 cosas importantes en su Biblia. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Número 2, Él perdona mis pecados. Número 3, me libra del sepulcro. Número 4, me da su amor. Número 6, Él me dará el pago eterno. Número 7, mi vida es como la flor del campo. Número 6, me da su amor. Número 8, mi vida es como la flor. Número 9, mi vida es como la flor del alegio. Señor, perdóname. Salmista David Ojerkechlal, que echamos la historia. David, era un joven, era pastor de ovejas. Ah, pero Dios se lo coche. Y este rey, que echamos a gobernar todo el pueblo. Ahora, que echamos a bendecir al Señor en todo tiempo. Él perdona mis pecados. en el movimiento de la renovación cuando se van a empezar el movimiento de la renovación El proyecto ha empezado a empezar con la directora en el caso de los hijos de la iglesia, ¿muy bien? ya fui a mis hijos de un hijo, iba a llorar para los escuquisitos, y las vamos oídas. Ya sé dónde? ¿Por qué? Porque no podemos empezar el Movimiento de la Renovación, no podemos empezar el Ruk. Él perdona mis pecados. Este es un ejemplo. 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 Amaríjitos. ¿Quién va a venir a las personas? Qué tenemos que hacer con un cachalón. Números que hacer con un cachalón es por un cachalón. Lo que queremos hacer con un cachalón es Birdiein. ¿Qué dicen jóvenes qué dicen? ¿Qué dicen señoritas qué dicen preditar? ¿Qué dicen... El Señor te está llamando, hermano. 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 El Señor te está llamando. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando, hermano. 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 Y ese premio no tiene un precio. El Señor te está llamando, hermano. 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 dios el tiempo la lucha dios la chapa tiempo que dios que es que es la chita su hijo la salmista david ya su su grara echa pronto te daré tu pago y chica es la que viene de mateo ni pero pronto nos va a pagar el señor la que va a pagar es que es la luna y va a te pago es como pita ver con la chica es la que vick ya ves que no yicopal y que vick cuando coge tu cuenta si no coche co la que todo lo que torta con chelar si bucas en la chac la pecho es la durante cuando sin dejar en chlam la la iglesia por eso prepárate para tus pruebas la vida del católico es alegre alegre o maleta es alegre y hay tristeza de las dos cosas mi vida es como la flor del campo si no puedo alquilarla si no puedo alquilarlo y como que convuelve a los niños los muecantes soy alquilar lo que empiezo se van a orar que no se despedimos ya no tengo solución por mi enfermedad, pero Jesús murió por tus pecados, Jesús murió, Jesús murió por tus pecados, murió por mis pecados y murió por tus pecados, diferentes iglesias, no me importa qué iglesia, no me importa qué iglesia, lo que me importa es el amor de Dios dentro de la familia, dentro de la comunidad cristiana. La iglesia, el amor del Señor es grande, pero ese amor del Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que les cree no se pierde más, tenga vida eterna. La iglesia, San Juan 3, 16, el amor de Dios, en los que no se pierde más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A las dos las quiero yo Dos amigables El Cordero Misión La Nueva TV por supuesto Y la Grande Celora Sin duda no hace nada Si te papo Si te papo Es una honra que va a ser un servicio Para nuestra madre Que es la Virgen María Con mucho cariño, con mucho amor Y tenemos Desde Nueva York Ahora todos Recibiones En las palmas para la Virgen María Y vuelvo a vuestra en esta preciosa Hermosísima noche Le agradecemos a este espacio Amén Amén Gloria a Dios Con el contento Que van aquí a cantar Amén Gloria a Dios Sin a poner de pie Quiero cantar una alabanza con ustedes Pónganse de pie Mis hermanos Solo los que aman al Señor Que se pongan de pie Hemos venido a alabar a un Dios Que vive y permanece para siempre Yo sé que hay momentos difíciles Que llegan a nuestras vidas Momentos de luchas Que ya no podemos seguir al Señor Pero el Señor Nos ha ayudado bastante ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin humo, sin dirección Si no fuera con su gracia y por tu amor Si no fuera con su gracia y por tu amor Pagaría sin humo, sin dirección ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón Tendría un vacío en mi corazón Pagaría sin humo, sin dirección Si no fuera con su gracia y por tu amor Si no fuera con su gracia y por tu amor Sería como un pajaberito que se muere en mi suelo Sería como un ciego que va a jugar a mi suelo Si no fuera por su gracia y todo su amor Si no fuera por su gracia y todo su amor Si no fuera por tu amor No me sale el dolor Te adoramos Señor Y sería de mí si no hubieras un alcanzado ¿Dónde estaría hoy si no hubieras un perdón? Si hubiera un vacío en mi corazón Pagaría sin rumbo, sin ti soy Si no fuera por su gracia y todo su amor Si no fuera por su gracia y todo su amor Sería como un pajaberito que se muere en mi suelo Sería como un ciego que va a jugar a mi suelo Sería como un ciego que va a jugar a mi suelo Si no fuera por su gracia y todo su amor Sería como un ciego que va a jugar a mi suelo Sería como un ciego que va a jugar a mi suelo Sería como un ciego que va a jugar a mi suelo Sería como un ciego que va a jugar a mi suelo Sería como un ciego que va a jugar a mi suelo Sería como un ciego que va a jugar a mi suelo Sería como un ciego que va a jugar a mi suelo Sería como un ciego que va a jugar a mi suelo Sería como un ciego que va a jugar a mi suelo Sería como un ciego que va a jugar a mi suelo Sería como un ciego que va a jugar a mi suelo Sería como un ciego que va a jugar a mi suelo Amén, gloria a Dios. Fuertes palmas al Señor y hermanos. Amén, gloria a Dios. ¿A qué han venido mis hermanos? Yo vine a alabar a Dios. En Isaías 45, 23. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará porque Él es Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. La vida del cristiano es muy alegre. Amén, gloria a Dios. Y cada tiempo, ministerio de alabanza, con treinta minutos. Amén, gloria a Dios. Que va a que encantar con el ministerio de alabanza cristal. Amén. Cada tiempo para ellos. Amén. A ver, ¿quién es el que vive? Amén. Y a su nombre. Bien, mis hermanos. Con el Señor. El Señor ya la oportunidad. Con el cantar. Con el compartir y buscar las alabanzas. Mis hermanos. La que una nota cuya. Hermanos, me complacen con una alabanza. Yo sé que estás aquí. Que estoy escuchando aquí en Nueva York. Saludos al hermano Tomás Calen Y a mi cuñado Enrique Que sigan adelante en la obra del Señor Atentamente Tomás Y a mis hermanos, amén Y a mis hermanos Desde Nueva York, mis hermanos Y quién es el que vive Y a su nombre A ver los carismos Ya nos vamos en casa A dormir, pero mientras tanto Vamos a atorar al rey de reyes Señores, señores Les pregunten esta noche que eres el que vive Y a su nombre La gloria sea para ti, Señor Aquí está tu pueblo, Señor Aunque en su sacramentado Los amigados son corderos A ver todos El Billy Bartanga El Billy Bartanga El Billy Bartanga El Billy Bartanga Así dice el Señor El Billy Bartanga Él me levantará Él me levantará Él me levantará Así dice el Señor Él me levantará, Él me levantará Con tus manos me sostendrán, así dice el Señor Él me levantará, Él me levantará Con tus manos me sostendrán, así dice el Señor Y el pueblo de Dios dice, un grito de júbilo Aquí está tu pueblo Señor, yo sé que tú me levantas Señor Estás conmigo Jesús, oh bendito Dios Aleluya Él me levantará, Él me levantará Él me levantará, Él me levantará Así dice el Señor, Él me levantará Él me levantará, Él me levantará Él me levantará, Él me levantará Con tus manos me sostendrán, así dice el Señor Él me levantará, Él me levantará Con tus manos me sostendrán, así dice el Señor Gloria a Dios Gracias Jesús en esta preciosa noche Así te cantamos Señor Mire con los amigables el Cordero Misión Facundo Y De la paz A ver todos, te sienta conmigo. Él me levantará, sí, Señor. Él me levantará, aquí está tu pueblo, Señor. Él me levantará, así dice el Señor. Él me levantará, en medio de una enfermedad. Él me levantará, gracias, Jesús. Él me levantará, así dice el Señor. Vengan las palmas para rey de reyes y señores, señores, en esta preciosa noche. Les pregunten quién es el que vive y a su nombre. Seguimos, nos vamos. Con otro canto para rey de reyes y señores, señores. Vengan las palmas, con las palmas. Si estás aquí, Señor, con el que cantamos, con todo el corazón. Para complacer a nuestro hermano que está allá en la Unión, en la Unión, en la Unión, en la Unión, en la Unión. Del Cordero, unión, en la Unión, en la Unión, en la Unión. Don Católica. No sé que estás aquí, Señor No sé que estás aquí, Señor No sé que estás aquí, Señor Yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, mi Dios, yo sé que estás aquí Para amarme, para bendecirme, para darte todo y todo su amor Para amarme, para bendecirme, para darme todo y todo su amor Para amarme, para bendecirme, para darme todo y todo su amor Para amarme, para bendecirme, para darme todo y todo su amor Gracias, señor, por no me decirme, por darme la vida Le damos gracias, señor, por este aniversario Por los 28 años de aniversario, hermano Enrique, nuestro hermano Tomás, ediciones en este presente anoche A través de la nueva TV, ediciones Yo sé que estás aquí, señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Señor Yo sé que estás aquí 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 En las manos del Rey de Reyes, señor Y el Señor es quien merece toda honra y toda gloria en esta preciosa noche Noche bendiciones hermanos Vamos a continuar con otro canto más Ya que estamos para despedir en esta preciosa Hermosísima noche Y agradecemos también por la confianza de nuestro hermano Enrique por supuesto Ya que nos dio la confianza en este día Muy especial para compartir los cantos A Rey de Reyes y Señor de señores A ver quien vive Y a su nombre Y el pueblo de Dios dice Vengan las barbas para el Rey de Reyes Y Señor de señores a Jesús Enclamentado al amor de los amores Al Salvador del mundo O Jesús sacramentando El pan que ha bajado de cielo Bendita Eucaristía Hoy venimos a cantarte Por su amor es el cordero Misión Misión Católico Solo Jesús sacramentado Tiene poder para cerrarnos Para liberarnos Por eso Así le cantamos Al amor El amor es 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 el amor No, 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 no Que nos da la vida eterna Señor, tú eres el pan Que nos da la vida eterna Mi voz es un cierto día Predicando a mi carneta Yo soy el pan que la vida Anunciando los problemas Yo soy el pan que la vida Anunciando los problemas El pan que ha bajado de cielo Con vos y con vos Te alabamos Y te lo invitamos, señor 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 Tú eres el pan Tú eres el pan Y Él Que nos da la vida eterna Señor Tú eres el pan Tú eres el pan Y Él Que nos da la vida eterna Que se no pudeste Anunciando los hermanos Enrique Carmel Que fue eso Nuestra hermana Tomás Easyando el menor En su ministerio De oración Atravese la esperanza de solo la Y la nueva te veo Tropicales y más amor ¡Suscríbete al canal! 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 Yo danzo como David Yo danzo como David Vaya, vaya, vaya El saborecito de los amigables de Morreros Misión Católico Yo danzo como David Yo danzo, yo danzo como David 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 Y muchas bendiciones a Tomás Calel y a Enrique Calel que sigue adelante en la obra del Señor Aleluya 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 Aunque sea con problemas Hay que seguir siempre adelante las cosas de Dios Aunque sea con problemas Pero Cristo no lo dejó Aunque sea con problemas Pero Cristo no lo dejó Aunque sea con problemas Pero Cristo no lo dejó Aunque sea con problemas Aunque sea con problemas Pero Cristo no lo dejó Aunque sea con problemas Y porque sea… Y y de la vida de Cristo te ha dado Porque sea… Y yo sé que la vida mi Cristo me ha dado Aunque sea criticado, hay que seguir siempre Sirviendo al Rey de Reyes y señores, señores A ver que viven esta noche, Dios su nombre Un grito de júbilo, un grito de gloria a Dios Aquí está tu pueblo Señor, recién nuestra alabanza Aunque sea criticado, pero Cristo no lo dejó Aunque sea criticado, pero Cristo no lo dejó Aunque sea educado, pero Cristo no lo dejó Aunque sea educado, pero Cristo no lo dejó Y porque mi hermano Porque sé Y yo sé que la vida que Cristo me ha dado Y yo sé que la vida mi Cristo me ha dado Y yo sé que la vida mi Cristo me ha dado Y yo sé que la vida mi Cristo me ha dado Y yo sé que la vida mi Cristo me ha dado Y yo sé que la vida mi Cristo me ha dado Amén Y yo sé que la vida mi Cristo me ha dado Y yo sé que la vida mi Cristo me ha dado Y yo sé que la vida mi Cristo me ha dado Y yo sé que la vida mi Cristo me ha dado ¿Qué es lo que se llama? En la que nos dice, nos hacen una de las cosas. En lasuchas, Y nosotros nos dicen, y los dientes estando. Nosotros nos dicen que a pesar de dos horas del cielo, en la de una también. Nos hacen nada comoọles, y le dicen una locura. Así que nos dicen, que nos ayudan a ir a la oración. Y los directivos, también, que nos ayudan a ir. No sé, que nos ayudan a ir. 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 Así que, los directivos, que nos ayudan a ir. Amén. Amén. Santa Maria. Amén. Amén. Amén . Amén, hermanos. Para la otra semana, siempre el Grupo 4, yo creo que esta semana, pero que callo para la otra semana. El Grupo 4, Juan Aconos, Alfonso Bosel Saquik, Manuel Saquik Bosel, Catarina Canil-Suy, Sebastiana Saquik Bosel. Ahora iba la limpieza para la otra semana. También coloque un aviso al Comité Profiesta, que para el lunes, este lunes, coloque reunión a las 4 de la tarde en la iglesia. Amén. También coloque otro aviso. Según los hermanos, que por favor, los hermanos, estas dos familias. Los hermanos, los hermanos, la directiva y los hermanos, la directiva es de las 7 de la mañana. Entonces, si ustedes quieren armar por este día, ¿verdad? Estos serían los avisos, hermanos. como de rodillas con elevar la oración envíanos Señor tu Santo Espíritu envíanos Señor tu Santo Espíritu Señor en esta hora de la noche que Dios se van a permitir desde horas de la mañana en la tarde y hasta hoy en la noche finalizar esta fiesta con estas dos familias muchas de ustedes sin accidentes muchas de ustedes muchas de ustedes que les van a permitir este día que les van a adorar con los comparten Dios mío a cada hermano a cada hermana a cada alma que les va a ver si les va a volver en su hogar que les va a ocurrir Dios mío que les va a hacer un accidente que les va a hacer un accidente que les va a hacer Amén. Envíanos tu Santo Espíritu, envíanos Señor tu Santo Espíritu, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, Amén. Muy bien, entonces de esta manera hemos llegado a la parte final de nuestra transmisión desde la comunidad de Camanchaj, con la renovación carismática católica. Agradecemos a los hermanos por esta oportunidad que nos han dado para poder transmitir todas las actividades de los 28 años de aniversario de los dos hermanos, 28 años de ministerio, 28 años que ellos pertenecen en la Iglesia de Renovación Carismática Católica, el hermano Enrique Calel Macario y Tomás Calel Azakic. Gracias a ellos hemos compartido estas actividades con todos ustedes, en especial al hermano Carlos Canil allá en Washington, para Carlos Canil desde Washington. Entonces, muchas gracias por la invitación, por la confianza hacia la producción que hoy pues se ha llevado esta gran actividad, como lo dice, producción es la grande de Sololá. Sololá, de esta manera pues hemos llevado esta gran actividad, deseamos muchas bendiciones para todos ustedes, excelente noche, buen descanso y de esta manera nos despedimos a nombre de los compañeros de quienes hoy nos encontramos en la comunidad de Camanchaj, así que buen descanso, con permiso. Gracias.